Bueno, entonces, repito, de acuerdo a la posición de la micrópita con respecto al funículo, o con respecto a la placenta, vamos a tener que, va a variar en un ortótropo, donde la micrópita está totalmente opuesta al funículo, un anátropo, donde están directamente uno mirando al otro, la micrópila mirando al funículo, y el campilótropo vamos a tener justamente la micrópila desplazada hacia uno de los lados del funículo. ¿Sí? Esto en anquio. Entonces, ¿qué pasa cuando del óvulo, una vez el óvulo es fecundado, va a producirse cambios morfológicos, va a empezar un desarrollo, una evolución que va a llevar a que ese óvulo pase a ser una semilla y en el mismo momento todo se transforme, el ovario, en un fruto. Y dentro de ese ovario va a estar la semilla. Y todo va a ser un cambio continuo, desde la fecundación. Todo es un cambio continuo. Y a veces el cambio del ovario comienza antes que el de la semilla. A veces el ovario empieza a transformarse antes a fruto y la semilla está ahí, siendo fecundada recién. Eso puede pasar o no. Entonces, ¿qué vamos a tener en una semilla de forma general? El tegumento, la cubierta seminal o epiferma. La testa y el tegumento. Entonces, la testa es el F, lo que está con la celita roja, y el G es el tegumento. Lo amarillito. O sea, lo que antes era primina y secundina, en semilla cambia de nombre y se llama testa y tegumento. Entonces, ¿qué pasa? La testa es la capa externa proveniente de la primina y suele ser dura y resistente. Y el tegmen, capa interna proveniente de la secundina, suele ser delgada. Entonces, ¿qué pasa? El maní posee un tegumento delgado y color rojizo. Justamente eso sigue el tegumento. Vamos a tener la testa y el tegmen. Ambos ahí. Y por fuera de la semilla está el fruto. Que es la cascarita, lo que nosotros pelamos. Lo que nosotros pelamos es el fruto. El fruto que contiene la semilla. Que es una vaina. Es una leguminosa, sí. El tegumento está compuesto por la testa y el tegmen. Exactamente. Y lo de afuera, lo que en este caso en la foto del maní, lo duro sería cascarita. Es la vaina, es la vaina, el fruto. Son los carpelos. Una cosa es la semilla, que es el óvulo fecundado. Y otra cosa es el carpelo. Después de la fecundación, o sea, el ovario después de la fecundación, es 2N. Vas a ser el fruto. Si el ovario fecundado y maduro es el fruto. Y la semilla es el óvulo fecundado y maduro. Y la semilla va a estar dentro del ovario fecundado y maduro. Es el fruto. Entonces, otra leguminosa, puede ser la chaucha o algún porotiño. Bueno, vamos a estar hablando de óvulos tipo campilótropos. Y para saber, o para poder reconocer que una semilla proviene de un óvulo campilótropo, porque es muy parecida o va a ser como una leguminosa. Entonces, yo miro un poroto, lo agarro, miro esa parte, y voy a tener que tiene justamente un hilo, una micrópula y un rafe. Entonces, voy a tener el hilo, que es la región de la cicatriz que dejó el funículo en la semilla. Y el funículo estaba unido a la semilla. ¿Sí? El funículo estaba unido a la semilla. ¿Sí? De alguna manera, estaba unido por acá. ¿Sí? Por ahí. ¿Sí? En el caso de la chaucha, está por acá unido. Y vamos a ver el hilo. Que es la minúscula, que es lo blanquito, esto de acá. Y después, vamos a tener el rafe, que es un puntito. Un puntito que está arribita. Tiqui, por ahí. Tiqui, 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 tiqui. ¿Sí? Perdón, la micrópila. ¿Sí? Que justamente es esta. Es el agujerito por donde entró el tubo polínico. ¿Sí? Que está acá. ¿Sí? La micrópila. Por ahí entró el tubo polínico. ¿Sí? Entonces, esto blanquito del poroto, que es lo más grandecito, es el hilo, que es la tiqui que dejó el funículo, cuando se cortó, cuando el fruto ya se secó, cuando la semilla maduró, cuando abrí la chaucha. ¿Sí? Y después vamos a tener el rafe, que es una protuberancia, ¿Sí? Donde el funículo se unía con el cuerpo del óvulo. Que es toda esta protuberancia, que está como alrededor. ¿Sí? Acá. Es como el ombligo. Claro, y además continúa para acá. ¿Sí? Como toda esta parte, que era donde estaba unido. ¿Sí? Todo. ¿Sí? ¿Sí? Con todo, con la parte del óvulo. ¿Sí? El cuerpo del óvulo, que después están formando semillas. ¿Me explico? ¿Se entiende? ¿Lo visualizan? ¿Tienen algún porotito por ahí? Como para verlo, si quieren. ¿Se entiende? ¿Me hago entender, gente? Sí, sí. Se entiende, profe. Perfecto. Entonces, de esta manera podemos nosotros, a través de los vestigios, de las cicatrices, lo mismo que pasa con los frutos, podemos saber esa semilla, en algunos casos, en algunos casos no siempre, de dónde proviene, de qué tipo de óvulo proviene esa semilla. ¿Y qué pasa con el perisperma? En el caso de la sangio, y el protalo, en el caso de la gimna. ¿Sí? Que es la sustancia de reserva. Como había dicho, en la sangio es bastante variable, y nos permite identificar tipo de endosperma y tipo de semilla. Entonces va a haber semillas endospermadas, semillas perispermadas, de esa manera. Y las gimnafermas no. Las gimnafermas no son tan variables. En la sustancia de reserva se llama protalo, es almidón y viene de la mamá. Es producto del óvulo. Viene del óvulo, propiamente dicho. En cambio, solo del óvulo y la parte femenina. En cambio, en la parte de angiosperma, no. Ahí hay variaciones. Hay cosas que vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos el endosperma, que es eso en cuadrille más grande. El perisperma, que es en cuadrille más chiquito. Y lo que es verde es el embrión. El embrión, la futura planta. Entonces va a haber semillas que se llaman, justamente, endospermadas. Semillas que son perispermadas y semillas que son un poco más clásicas. Donde el embrión ocupa mucho espacio y el otro lo ocupa la sustancia de reserva. Y lo que está en marrón, en los cuatro casos, tanto en angios como en gimno, son los tegumentos. La primina y la secundina, o lo que vimos hace un ratito. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a cómo es esa sustancia de reserva, vamos a tener diferentes tipos de semillas en angio. ¿Sí? Entonces, vamos a tener semillas endospermadas o también se llamada albuminada. ¿Sí? Y esto viene muy bien para la gente que después va a seguir agroecología, porque van a ver, luego la parte de cultivos y la parte de producción de alimentos, o sea, de producción de cereales, o lo que sea. Y acá van a hablar semillas endospermadas, semillas albuminadas, o exalbuminadas, o lo que sea. Y bueno, ahí van a tener ahora de dónde agarrarse. Porque una semilla endospermada, el endosperma, que es la sustancia de reserva de esa semilla, ¿Sí? es 3N. ¿Esto qué significa que sea 3N? Que el óvulo, ¿Sí? Tenía la parte, ¿Sí? Que iba a dar al endosperma, ¿Sí? Parte que iba a dar al endosperma, ¿Sí? Que es 2N. ¿Sí? Que es 2N. ¿Por qué? Porque mamá aporta 2N. Pero resulta que también cuando vino papá, herno de polen, ¿Sí? Largó el tubo polínico, una de las gametas del tubo polínico fecundó al endosperma. No solo fecundó a la ovocélula para formar el ¿Cómo se llama? el embrión, la futura planta, sino que también fecundó el endosperma y el endosperma es 3N. Tiene 3 cargas cromosómicas, no tiene 2. ¿Sí? Tiene 2 cargas que provenían de mamá y una carga extra que venía de papá. Entonces, se forma el endosperma 3N que se origina por la fusión del núcleo secundario del óvulo con uno de los gametos masculinos. Y es re común en monocotiledonias. ¿Sí? Donde tenemos el frutotipo Akenio. Tenemos el pericarpio, el germen que es justamente el embrión, ¿Sí? El pedicelo y la endosperma. ¿Sí? Tenemos ahí el endosperma y el cotiledón el hemapical plúmula el 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 coleoptilo ¿Sí? El nucel el bueno, el talluero la radícula y así tenemos las partes digamos de ese embrión ahora vamos a ver más detallado más adelante. Y estas son las semillas endospermadas donde el endosperma es 3N justamente hay doble fecundación se dice que hay una doble fecundación ¿Sí? un gameto fecundal a la la ovocélula y otro gameto a la célula acompañante del lado ¿Sí? Y forman endosperma después tenemos otro tipo de semilla ¿Sí? Que son las semillas exendospermadas o exalbuminadas o exalbuminadas ¿Sí? Exendospermadas o exalbuminadas Entonces acá tenemos que la reserva ¿Sí? La sustancia de reserva es 2N porque es de las de esa célula acompañante más N Acá no es que hubo doble fecundación no existió esa doble fecundación vino el tubo polínico una de las gametas masculinas fecundó a la gameta femenina y la otra gameta quedó ahí y no se unió al núcleo de la célula acompañante de la ósfera quedó afuera quedó ahí hubo citocinesis pero no cariosinesis la cariosinesis no existió en cambio en el caso anterior de las de las albuminadas o endospermadas sí hubo citocinesis y cariosinesis la gameta masculina se unió por completo con la femenina se unió el núcleo y la célula en cambio en las exendospermadas o exalbuminadas no solo se unió las células hubo citocinesis sin cariosinesis de esta manera la reserva las sustancias de reserva no se van a acumular en una en una estructura específica sino que se van a acumular en los cotiledones de la planta del embrión y el cotiledón del embrión no va a cumplir la función fotosintética luego sino que va a cumplir la función más que nada de nutricidad o sea va a nutrir la plantula pero no la va a nutrir por sol sino que la va a nutrir por sustancias de reserva que van a estar en el cotiledón ¿me explico? ¿me hago entender gente? bueno continuamos entonces por último lo que vamos a ver entonces que es el tercero de estos grandes grupos no quiere decir que sean los únicos ya vuelvo a repetir pasa lo mismo que con los óvulos ¿sí? no son los únicos tres hay más son los tres ejemplos mayoritarios los que ocurren con mayor frecuencia pero no quiere decir que sean los únicos entonces después tenemos semillas de tipo perispermadas entonces en algunas especies el tejido de reserva no es el endosperma es el perisperma ¿sí? y el perisperma fíjense proviene del nucelo que generalmente queda consumido y reducido a una fina capa de célula en este caso la sustancia de reserva solo es 2N porque acá papá no intervino ¿sí? no aportó para la sustancia de reserva ¿sí? y si vemos acá el perisperma es esa capita de ahí afuera ¿sí? y el perisperma es el G ¿ven? se ve ahí el G donde está ¿sí? está formando parte ahí justamente de la lo que es si la primina y la secundina ¿estamos? ¿queda claro? ¿me hago entender con eso gente? y un ejemplo de semilla perispermada es la pimienta negra ¿sí? o sea generalmente en la mayoría de las semillas queda consumido ¿sí? y es reducido en la fina pero en las perispermadas no ¿sí? en las perispermadas no y el origen es totalmente materno acá el grano de polen o sea la gameta masculina no aporta y ¿qué pasa con la gimno? ya le dije que no hay tanta diversidad que es más tranqui y bueno acá tenemos estas partes para ir nombrando entonces tenemos el tegumento el A afuera vamos a tomar la cascarita de esa semilla el lucelo ¿sí? el B y que es una capa de alimentación para los óvulos ¿sí? el protalo que es la sustancia de reserva ¿sí? la cámara polínica el eje donde va a llegar el tubo polínico ¿sí? o va a caer el grano de polen en algunos casos los arquegonios que van a ser como los óvulos donde van a estar la ósfera y la micropila que es la H por donde va a ingresar el grano de polen o el tubo polenico ¿sí? y esto es lo único que vamos a estar viendo de ¿duda? ¿consulta algo? bueno continuamos entonces ¿qué pasa con estas semillas ¿no? las protaladas las de gimnospermas entonces ¿qué pasa? en estas gimnospermas si el genio reservante la reserva para que la semilla crezca ¿sí? hasta que pueda ser fotosíntesis SN ¿sí? a diferencia de las genios de las angiopernas no hay doble fecundación no es que el grano de polen esas gametas una fecunda una fecunda el embrión y la otra fecunda la sustancia de reserva ¿no? no es así ¿sí? en las gimnos hay una única fecundación y chao y el protalo formado por sucesivas divisiones mitóticas de la megaspora ¿sí? antes de la fecundación antes de la fecundación la megaspora se divide se divide se divide y forma el protalo ¿sí? y cuando es fecundada ya está ¿sí? y el nucelo que es esa capa de reserva para justamente la ópera y o la megaspora y el embrión se ha absorbido durante la formación del protalo ¿sí? para formación del protalo justamente ¿sí? en las angio siempre va a haber doble fecundación en la gimno no otra diferencia ¿sí? otra punta otra punta posible teórica ¿cuál es la diferencia en la formación de semillas entre angio y gimno? en las angio hay doble fecundación en la gimno no y hay una fecundación simple ¿sí? ¿cuál es la ploidía? otra pregunta teórica ¿cuál es la ploidía la carga cromosómica de la sustancia de reserva de gimno versus la sustancia de reserva de angio? ¿sí? y ahí la carga cromosómica me tienen que responder ¿sí? en gimno es única es 2N es la mitad de la carga cromosómica y en angio va a variar puede ser 3N 2N más N o 2N ¿sí? y eso va a dar los diferentes tipos de sustancia de reserva ¿sí? de diferentes tipos de semillas ¿me hago entender gente? sí, profesor perfecto bueno, continuamos entonces y ahora una vez que ocurre la fecundación que se formó la semilla y consecuentemente el fruto ya estaríamos en posición de que esa nueva planta pueda germinar y crecer ¿sí? y desarrollarse para volver a empezar el ciclo para volver a dar ¿sí? hijos o hijas hijes ¿sí? entonces esa semilla ¿sí? tiene siempre va a contener un embrión de fecundar ¿no? ese embrión va a tener cotiledones nudo cotiledonal radícula plúmula hojas preformadas e hipocótilo ¿sí? todos los embriones o casi todos van a tener esas partes morfológicas ¿sí? los cotiledones y el nudo cotiledonal la radícula la plúmula las hojas preformadas y el hipocótilo entonces ¿qué pasa? el cormo ¿sí? el cuerpo del embrión y luego que ese embrión se transforma en planta y esto lo vamos a relacionar con lo que ya vimos ¿sí? ahora estuvimos viendo plantas ya desarrolladas ¿sí? entonces cada órgano de la plántula y luego de la planta adulta deriva de un de uno del embrión ¿sí? el embrión es una planta en miniatura tiene todo lo que una planta adulta tiene pero de otra forma con otra morpología entonces el embrión es polar ¿sí? en un extremo se originó el vástago y en lo opuesto la raíz y la raíz ya sabe dónde está la tierra por lo que dije antes ¿sí? por esas células que conforman ¿sí? la megagameta y como dije que era la megagameta el angio justamente es una megagameta va a tener ¿sí? justamente ocho núcleos siete células octanucleado heptacelular eso es importante entonces ¿qué pasa? tenemos ahí la radícula que luego va a dar con el meristema radicular que después va a ser el meristema radical que va a dar a la raíz ¿sí? con justamente el meristema radical ¿sí? después en la parte aérea vamos a tener el hipocótile y el epicótile más las plúmulas ¿sí? que van a dar en el futuro el vástago ¿sí? o el tallo ¿sí? con el meristema apical más las hojas adultas ¿sí? y los contenedores son las dos primeras hojas de la plándula y caen durante la etapa de plándula justamente son las plantas vasculares con semillas siempre vamos a estar hablando de plantas que no tienen semillas entonces ahora habiendo visto eso vamos a arrancar con la última parte de la clase ¿sí? que justamente es ¿qué pasa con las plántulas de dico y de mono pero antes vamos a hacer un pequeño rececito ¿sí? son las siete y siete ¿sí? diez minutitos nos tomamos y diecisiete estamos acá ¿les parece bien? bueno dale 10 minutitos y volvemos